Boas, son Ligi y Emma Galera. En esta ocasión traemos el episodio 8 del Twilight Lovers. Espero que os guste. Episodio 8 Trato de no hiperventilar mientras Maggie me mira, sorprendida por mi pregunta. Luego saco de la cabeza. Oh no, no soy uno de ellos, soy completamente humana. Dejo escapar un suspiro de alivio. Pero te juro que, aunque lo fuera, los vampiros no son humanos como crees. No todos son malvados como Sebastián. Hola, su tono suena muy confiado. Eso es lo que Kate, Colin y Aiden me dicen todo el rato y creo que podrían tener razón. Pero sigue siendo raro trabajar con vampiros. Se me hace difícil confiar plenamente en que no me hagan daño. Lo cual es completamente comprensible, especialmente viendo la opinión que te enseñaron sobre los vampiros. Pero si estás abierta a ello, podría contarte un poco sobre mi punto de vista. Yo he estado saliendo con un vampiro durante más de un año. Me quedo boquiabierta y la miro por un momento. ¿Saliendo con un vampiro? Entonces, considero su oferta de hablarme sobre su punto de vista y tal vez obtener alguna información interesante sobre cómo funcionan las relaciones humanas y vampíricas. ¿Debería decirte que quiero escuchar más acerca de su punto de vista sobre los vampiros y los humanos? Sí, estoy intrigada. No, todavía no estoy preparada. ¿Estás saliendo con un vampiro? Wow, debería decir que tengo curiosidad sobre cómo funciona y sobre tu punto de vista. Maggi sonríe y se inclina más cerca de una manera reservada. Para empezar, me crié en un barrio cerca de la playa que tiene vampiros y humanos. Algunos de mis mejores amigos eran vampiros, muy buenos, así que crecí acostumbrándome a ellos. Ella hace una pausa y dio una mirada de sueño en su cara antes de continuar. Hace poco más de un año, un amigo en común nos juntó a Luis y a mí. Ese es mi novio y desde entonces estamos juntos. Asiento con la cabeza, mordiéndome el lado inferior mientras trato de imaginarme a esta adorable chica humana que le roja con un vampiro. ¡Es difícil! Eso es genial, pero tengo curiosidad y lo siento si esto es demasiado personal. Mi voz baja a medida que avanzo. ¿Alguna vez ha intentado, bueno, ya sabes, darte un mordisco o se ha sentido tentado o no se ha detenido? Mi cara está roja cuando termino de preguntar. ¡Oh, Dios mío! Esto es demasiado personal. Las mejillas pálidas de Maggi también se ponen rosadas, pero se pone un poco al alfensero. ¡No! Quiero decir, es una pregunta normal. Y tal vez ha pasado con otras parejas de vampiros y humanos, no sé. Sin embargo, en nuestro caso nunca se ha raspado el collo con sus colmillos. Solo con unos... sus otros dientes humanos. Nos besamos y... esas cosas. Su cara ya está carmesí y los ojos se abren de par en par cuando me doy cuenta de lo que está diciendo. Vale, ¿por qué me estoy en Maggi en el Colling ahora mismo? ¡Madre mía! Ahora hablo con un susurro aún más silencioso. Entonces, hablando de besarse con vampiros, ¿cómo funciona todo eso? ¿Sabes otras cosas? Me arde la cara, pero yo sigo adelante. Quiero decir, ¿es posible hacer algo más que besarse con un vampiro? Maggi se sonroja aún más, si es posible, y ahoga una besita. Caramba, esto parece una divertida charla de chicas en una fiesta de pijamas. Solo que hay monstruos chupasangra en la conversación. Oh, claro que es posible. Y debo decir que es increíble. Ahora es mi turno de reírme con ella. Tengo los ojos como platos. Mi intriga se ha despertado por completo. Tengo que descubrir más. Vaya, increíble. Me alegra saberlo. Entonces, ¿pueden los humanos y los vampiros, quiero decir, pueden tener hijos? Es más raro, pero he oído de varios casos en los que sí. Y el bebé está sano, mitad vampiro y mitad humano. Aunque en nuestro caso no tendremos que preocuparnos por eso si acabamos casándonos e intentando tener hijos. Luis está muy emocionado con la porción en la que Aiden y todos nosotros estamos trabajando aquí. Quiere tomársela y volverse completamente humano. Me quedo con la boca abierta. ¿En serio? ¿Está tan centrado en vuestra relación? ¿Cambiaría lo que es por ti? Ella siente radiante. Así es. De hecho, es parte por eso que empecé a trabajar aquí. Pero también, al igual que Kate, Aiden, Colin y los otros, está harto de ser temido, odiado y condenado al ostracismo por lo que es. Está emocionado por poder vivir entre humanos sin problemas, sin prejuicios en su contra, por no hablar de que quiere asegurarse de que él y yo podemos estar juntos y posiblemente tener hijos. Ella sonríe. Con otra risa de niña se escapa. Y yo le sonríe. Me sorprende lo que me ha dicho e incluso me siento un poco culpable por ser uno de esos humanos prejuiciosos. Pero todavía es todo tan nuevo. Después de eso, ambas nos levantamos y vamos a nuestros cubículos. ¡Es hora de seguir trabajando! Me siento en mi escritorio y veo una nota de Kate junto con la pila de datos, diciéndome que la introduzca. Me pongo a trabajar, preguntándome si él y los otros siguen tan ocupados que no pueden venir ni enviarme un correo electrónico sobre el trabajo. Todavía. Es mediodía cuando termino de introducir todos los datos. Golpeo con las uñas a lo largo del borde de mi escritorio mientras me pregunto qué debo hacer. Enviar un mensaje de texto a Kate para ver qué tarea hacer a continuación. Ir a la oficina, llamar a la puerta y ver qué hacer a continuación. O quedarme en el lugar y será Raquel o uno de los otros venga a darme las instrucciones. Ir a la oficina directamente. Podría también ir directamente a su oficina y preguntar. Aunque estoy nerviosa de verlo en mi primer día de vuelta al trabajo sabiendo lo que están investigando, consigo reunir algo de valor y voy a llamar a su puerta. Su voz suena a través de la puerta. ¿Quién es? Soy yo, Gamer. Espero un momento y después la puerta se abre hacia adentro. Los ojos azules de Kate me miran fijamente. Mi corazón salta por una razón que no es el miedo. Una sonrisa astuta se extiende a través de su hermosa cara y siento las piernas como gelatina. ¡Qué guapas estás, Gamer! Sus ojos recorren mi cuerpo y me sonrojo. Pasa. Abre más la puerta y me hace un gesto para que entre. Esto, entro y me detengo ante lo que veo. A la izquierda de su amplia oficina hay una pequeña mesa redonda con un mantel blanco. En la mesa hay una vela parpadeante, dos vasos de vino y dos platos con grandes cubiertas de plata. ¡Algo huele increíble! Incluso se escucha música suave de violín de fondo y las luces se atenúan. Me quedo boquiabierta. Yo... ¿Es todo esto para, quiero decir, esperas a un cliente para comer? ¡Cierra, trágame, parezco idiota! Sus atractivos labios se mueven y sus ojos me miran fijamente. ¡Esto es para ti! ¡Quiero que comas conmigo para que podamos conocernos mejor! Su tono está lleno de insinuaciones y sus ojos están listos para devorarme. Abro y cierro la boca como un pez. ¿Debería tener una cita romántica solas con Kate? Por supuesto, es agotador, pero se toman muchas molestias. De ninguna manera. Ir a ver qué tiene que hacer y después comer en tu cubículo. Apenas puedo respirar. ¿Se ha esforzado en prepararme esto? Yo... Vale, no tenías que hacer todo esto, pero huele delicioso. Cielo a la puerta y me lleva a una silla junto a una ventana con vistas a la ciudad. Me estremezco cuando me sienta enfrente a mí y abre una botella de vino tinto. ¿Quieres un poco? Vale, gracias. En silencio nos sirve un paso a cada uno y luego deja al descubierto el contenido de nuestros platos. Filete Mignon Grumet con champiñones y patatas rojas de guarnición. También tenemos fresas cubiertas de chocolate. Vaya, ¿de dónde has sacado todo esto? ¡Eres un chef de cinco estrellas! Trato de ser graciosa, ya que mi estómago es un lío de mariposas y necesito aliviar la tensión. Kate se ríe, una encantadora risa natural que no había oído de él antes. ¿Es tan genuino? Ni por asomo, todo es del mejor restaurante de la ciudad. Brindemos. Levantamos las copas, sigo sintiéndome como pez fuera del agua. ¡Salud! Y gracias de nuevo. Mientras bebemos, sus ojos azules se clavan en mí. Al dejar la copa, veo que tiene un poco de vino en la comisura de la boca. Por un segundo, me hace pensar en la sangre. La sangre que él, Colin y Aiden bebieron en el laboratorio. Respira largo y profundo, gamer. Si quieres beberte la sangre, ya lo habrías hecho. Empezamos a cenar y consigo relajarme mientras charlamos sobre esto y otro. Luego pasamos al postre. Kate me convence para llevar las fresas cubiertas de chocolate a la mesa de café. Estamos sentados en el sofá de la oficina. Nuestras piernas se rozan. Así que, ¿por qué has preparado todo esto para mí? En serio lo preguntas. Estoy bastante seguro de que es obvio a estas alturas. Te deseo. Quizás sea cosa mía, pero juraría que me ha mirado el cuello durante una milésima de segundo. ¡Ay madre! Está hablando de mí o de mi sangre. Me sonrojo y le doy un mordisco a la fresa. Me mancho un poco de chocolate. ¡No soy capaz de mirarle! ¡Es muy directo! ¿Cómo puedo responder a eso? De repente, siento que un dedo me roza el borde de la boca justo donde tengo manchado el chocolate. Giro la cabeza para ver a Kate mirándome. Su cara está a escasos centímetros de la mía. Su cálida mano me toca la rodilla mientras saca el dedo de mi boca. Siento una corriente eléctrica recorriéndome el cuerpo. ¿Sabes una cosa? Sé que tú también me deseas. Tu corazón está tan acelerado que estás a punto de desmayarte. Pone la mano con firmeza sobre mi corazón, tocándome en parte el pecho. Trato de tragar saliva, pero tengo la garganta completamente seca. La cabeza me da vueltas. Esa es una suposición muy atrevida de usted, señor Sondarland. Mi voz es poco convincente. Los dos nos sorprendemos cuando acerco mis labios a los suyos. Se queda paralizado, pero solo por un segundo. Casi al instante me besa con pasión feroz. Se le escapa un gruñido al responder yo por el mismo fervor. Enredo los dedos en su pelo suave y le muerdo el labio inferior. ¡Wow, gamer! ¡Hoy estás hecha una tigresa! ¡No me esperaba esto! Desliza la mano por mi pecho hasta mi cadera y muslo. Me agarra y acerca a nuestros cuerpos. ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy ardiendo! De repente llaman a la puerta y nos separamos mientras nos alisamos la ropa y nos peinamos. Kate maldice en voz baja y después responde. ¿Quién es? La señorita Enley. Le abre la puerta a la recepcionista que sostiene un paquete marrón. Me mira con sorpresa y luego con disgusto antes de volver a mirar a su jefe. Esta es la entrega especial que estaba esperando. Quería traerla personalmente por seguridad. Kate siente con la cabeza y le brillan los ojos mientras coge el paquete. ¡Gracias, señorita Enley! Yo me encargo. La mujer me dedica una última mirada de desaprobación antes de irse. Este es el último ingrediente para que Aiden complete la poción de prueba. Nunca le había visto tan emocionado. Parece un niño. ¿En serio? Eso es genial. ¿Qué es? Abro los ojos de par en par mientras observo el paquete marrón. Es una hierba rara llamada Timbius. Lo conseguimos de un especialista de hierbas al norte de la ciudad. Me da el paquete. Toma, gamer. Lleva esto Aiden al laboratorio. Te confío esto y espero que te ayude a entusiasmarte con nuestra causa. Trago saliva y cautelosamente cojo el paquete. Vale. Tendré cuidado. Sosteniendo el paquete con extremo cuidado me monto en el ascensor. El ascensor se detiene para dejar entrar a dos trabajadores del laboratorio con sus largas vacatas. Son un hombre y una mujer jóvenes. Después de saludar comienzan a hablar a medida que el ascensor baja hacia los niveles del laboratorio. Me pregunto si esa hierba especial llegará hoy. Finalmente podremos probar la poción y, si funciona, convertirlos en humanos. Se me hace un nudo en el estómago cuando me doy cuenta de que eso significa que ambos son vampiros. Está bien, gamer. Se supone que deberías estar acostumbrada a esto. ¿Qué hago? Decir que tienes las hierbas, preguntar sobre las hierbas, no decir nada. Decirle que tengo las hierbas. Oh, pues mira, aquí las tengo. Sonrío y levanto el paquete mientras los dos se quedan boquiabiertos. ¿Halas en serio? ¿De verdad? Oh, esto es maravilloso. Si funciona, no tendremos que beber más sangre en esos bancos. Me mira mientras dice eso y su mirada se dirige a mi garganta. ¡Ay! Sé que quieren ser humanos, pero la forma en que me mira me está asustando. El pánico se apodera de mí y, en cuanto puedo, les empujo y me voy corriendo. Al salir corriendo del ascensor, me descuido y ¡pum! Me tropiezo con alguien alto y robusto como Marroca. ¿Eh? La cabeza me da vueltas, la otra persona que cae a las espaldas y yo encima. El paquete sale volando. ¡Ostras! ¡Es Aiden! Y hasta aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dar like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes videos que supan. ¡Gracias por verme! ¡Era y calogo! ¡Gracias por verme! ¡Gracias por ver este video!